¡Chicas! 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 Princesa, te voy a llorar. No hay más función al bajar el telón. ¡Paris es el rey del amor! ¡Aquí es très joli cada flor! ¡Venid a bailar! ¡Os perdáis el sabor! ¡De noches y pan! ¡Donde todo es color! ¡Y nunca se apaga el amor! ¡Paris es el rey del amor! ¡Horalla! ¡Horalla! ¡Paris es el rey del amor! ¡Horalla! ¡Paris es el rey del amor! ¡Horalla!